Vamos allá al... Prepotis, señores. Y todo el mundo a Lulín. Sí, por favor. Cuidado. 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 ¡Suscríbete! 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 Rebojarlo Llevarla ahí rápido ¡Gracias! 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 Voy a sacar el dragón que no oscure y recuperaremos manas Dale caña ¡A la roja, chicos! Venga, después saco los pajaritos, te doy ganó al DT Cuidado Cuidado Te daban los pajaritos Espero que sea de ayuda en esta hora oscura Llamará a date muerte Hasta el primero a una A ver, estoy cojando a la vez los dos Chicos, coja la roja Cuidado 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 No 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 Comanos, a comparte los hombros Joder Ojo el bastón Mira el bastón del otra